Vámonos con música, con música sabrosa esta mañana. ¡Se llama y nos dice! ¡Vamos a bailar y con este tema saludamos a la gente conocedora de la buena música! ¿Cómo dice? ¡Se llama viento en el mar! ¡Ahí está para el sonido la bomba! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¡Baila en la cumbia que está caliente! ¡Baila en la cumbia que está caliente! ¡Baila en la cumbia, baby! ¡Baila en la cumbia que está caliente! 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 Y Jorge Frausto, el Oso Candela, de parte del amigo Manuel, aquí está para Soldido Foris, de parte de Manuel Sánchez, Joel Caribeño, que la pico chabuelo. Ya van por las tortillas, ya van por las tortillas, voy a gozar, prendan la vela, voy a bailar, la cundinera, ¿Cómo dice? Esta es la presencia de Israel y Obed Arevalo. Estamos de regreso en la cabina del amor, la cabina del placer. ¿Cómo dice? Échale a Manuel Sánchez. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale a Manuel Sánchez, para Jorge Frausto, el Oso Candela. ¿Cómo dice? Échale a Manuel Sánchez. Ahí llegó el salsero romántico. ¿Cómo dice? Échale a Manuel Sánchez. 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 que nos dijo viento, viento en el mar nosotros queremos proseguir en esta mañana, en esta mañana especial